...de ocultar el final, más solo cual que hable con Cristo lo sabrá. Ahora de platicar con Cristo, todo lo que te entristece, oye mi oración, contestas y contestarás. Sientas que doy yo tu ruego, y tú sientas el amor en fuego, y el mundo quiere hablar con Cristo en la razón. Ahora de platicar con Cristo, todo lo que te entristece, oye mi oración, contestas y contestarás. Sientas que doy yo tu ruego, y tú sientas el amor en fuego, y el mundo quiere hablar con Cristo en la razón. El mundo quiere hablar con Cristo en la razón. El mundo quiere hablar con Cristo en la razón. ¡Ven! ¡Ven!